En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco y madera. Os quiero enseñar también la serie de balay en cristal blanco compacta. Cómo hacer una isla correctamente y veremos también la encimera en Olmo para la isla. Quédate y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa más. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para el proyecto de tu cocina. Enhorabuena, estás en el lugar adecuado. Tienes un montón de contenido que te puede servir para diseñar tu nueva cocina. Pero quiero decirte, si con todo esto todavía no consigues cerrar el proyecto de tu cocina, todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo toda la información aquí abajo. En el primer comentario. Y hoy vamos a ver un proyecto chulísimo. Venimos de una reforma completa. Un mítico piso en la zona antigua de León que se derriba completamente y se le da un nuevo aire. ¿Qué medidas tenemos? ¿Cuánto mide esta estancia? Tenemos 4,60 metros incluyendo lo que es el pasillo. Pero verdaderamente nosotros hemos diseñado y amoblado esta cocina en 3,40 metros, justo desde esa pared. Y si cuento también desde la ventana hasta aquí, también tenemos otros 3,40 metros. Tuvimos que salvar varios retos. El primero, aunque parece una ventaja a las ventanas, siempre nos pueden dar un problema a la hora de diseñar la cocina. Y es que en este caso teníamos la ventana aquí en esta esquina. Porque esta estancia no era la antigua cocina. Se le ha dado un nuevo uso a esta estancia. Entonces tuvimos que arreglárnosla para integrar esta ventana. No queríamos ningún azulejo. Ya sabéis que normalmente todos nuestros salones unidos a las cocinas no queremos tener azulejos. ¿Qué hicimos? Se forraron todas las paredes con este Neolit Calacata que luego te enseñaré los detalles y las claves para poder hacer las uniones. Tener una isla en el centro, una zona donde toda la familia puede estar junta mientras se elabora la cena, era algo imprescindible. Así que también os diré las claves para diseñar una isla y poderla ordenar fácilmente. Creo que tienes muchas claves y muchas nuevas ideas para el proyecto de tu cocina. Así que quédate porque vamos a ir viendo paso a paso todo este proyecto. Quería empezar explicándoos la zona de los muebles altos dentro de este proyecto de cocina. Hemos utilizado nuestro laminado en color olmo. Y qué importante es y qué bien se ve también en este proyecto la continuidad de la beta. La beta puede ir en dirección horizontal o también en dirección vertical. Probablemente en alguno de los otros vídeos hayas podido ver la beta en vertical. Y es que muchas veces cuando al lado de estos muebles tenemos torres puede haber conflicto con las betas si utilizamos la beta en vertical. Pero aquí se aprecia perfectamente toda la continuidad completa de un mueble al otro de la beta. Y para mí le da un realismo mucho mayor a estos acabados madera. Y me gusta muchísimo. No es natural o no vemos muchas veces tampoco en el canal un cierre al techo tan alto como en este caso. Y muchas veces también me preguntáis. El cierre al techo son 25 centímetros. Y aquí podéis ver el efecto que hace una tapeta un poco más alta de lo normal. Luego te diré cuál es la altura completa de esta estancia cuando hablemos de las torres. Dentro de estos tres cubos de 90 centímetros, en el primero, encontramos la campana. Nuestro modelo Boxing Plus que nos gusta mucho. ¿Por qué? Sobre todo porque cuando abres queda vestida y se ve el metal en la parte interior. También por sus propiedades. Aspira perfectamente. Tiene un cristal que ayuda a proteger la parte inferior de las puertas. Y sobre todo nos deja espacios a los lados para poder seguir almacenando nuestros productos de más uso a la hora de cocinar. El mueble de la campana. Una zona que nos da la campana, un estante y dos estantes. Pero los demás muebles siempre tienen más servicio. Y como puedes ver aquí tenemos el piso inferior. Uno, dos y tres estantes. ¿Cuántas veces en los vídeos digo lo importante que es poder regular bien estos estantes? Hoy vamos a regularlos porque yo creo que tenéis que ver cuál es la fórmula o cómo es lo más sencillo. Cómo creo yo que debería de ser esto para que fuera fácil. Vamos a coger este estante. Le vamos a dar a los botes para atrás para poderlo ver fácilmente. Súper importante. Uno, dos, tres en el centro, cuatro y cinco sujeciones a la balda. Esto hace que no se mueva ni en la parte de adelante ni en la parte de atrás. Si quisiera subir y bajar la balda, ¿qué haría? Desenclavo los cuatro laterales. No lo voy a hacer, solo voy a quedarme con uno. Saco este pequeño pitorro y lo puedo introducir en las alturas que más me interese. ¿Con esto qué conseguimos? Mira, lo dejamos. Hacemos clac, cerramos y cerramos. ¿Con esto qué conseguimos? Lo primero, que si introducimos algún envase de tipo, pues no sé, un paquete de cereales que vienen en bolsa, a veces se pueden apretar con el resto de envases, crecen en la parte de atrás y si no están sujetas atrás las baldas, los estantes se levantan y cuando abres el mueble se pueden caer todos los artículos que tienes guardados en él. Además, poder regular el estante en la altura que más te interesa en cada momento de tu vida útil de la cocina, créeme que es súper importante. Ahora ya sabes lo bien que queda la veta en horizontal y hemos visto cómo regular estos estantes. Quería explicaros también cuáles son las alturas de esta zona de muebles bajos dentro de esta cocina. Tenemos varias configuraciones y en este caso estamos viendo la pata de 12 centímetros con el mueble de altura 78 y como puedes ver desde allí aquí se ve un corte en la gola. La gola es este tirador de metal que nos ayuda a abrir la cocina en cualquier punto. ¿Por qué dejamos aquí esta brecha? ¿Por qué dejamos aquí esta andidura? Es para las ventilaciones de las placas de inducción. Es verdad que tienen ventilación suficiente y que quizá con el espacio que tienen por detrás consigan ventilar. Pero yo creo que está mejor todavía si le podemos dar este extra de ventilación. Tres muebles o tres zonas componen esta parte de los muebles bajos. El primero, un bajo placa de 120 centímetros, un lavavajillas y un bajo fregadero. Vamos a verlo uno por uno. Nuestra pieza de 120 centímetros es una de las piezas más grandes en el mueble bajo placa. Como siempre digo, me encanta poder decorar también el interior de todas nuestras cocinas igual que con el exterior. Nuestra madera olmo clarita con el fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos nuestros cubiertos. Y en esta profundidad especial que tenemos de 55 centímetros conseguimos todo este espacio, toda esta zona de aquí atrás, como añadido a un cajón convencional. Tenlo en cuenta también para tu próxima cocina. En el cajón intermedio es un espacio perfecto para colocar toda una vajilla. Como puedes ver, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, contando los dos tazones, zonas o torres donde puedes almacenar los platos. Importantísimo, todos los modelos de cajón intermedio y inferior vienen siempre con una esterilla de goma antideslizante. ¿Por qué? Porque es normal que a veces salgan húmedos o con alguna pequeña mancha las sartenes y las ollas. Con esto conseguimos que nunca se dañe el fondo del cajón. Y en la parte inferior, un espacio perfecto para todas las ollas y para las sartenes. Y estarás acostumbrado a ver en nuestros vídeos el separador de tapas que se puede utilizar, como lo estamos viendo aquí, para ordenar las tapas. Pero también podríamos utilizar, colocando otro más, para dejar bien ordenadas todas las sartenes. Y es que si no, este cajón se convierte en un cajón desastre. Con estos pequeños tips puede quedar súper ordenadito. Lavavajillas integrado, 60 centímetros. Siempre remate en tablero marino porque, ya sabes, cuando se abre el lavavajillas, sale esa boca de vapor que puede dañar estas piezas. El tablero marino es mucho más resistente, sobre todo frente a la humedad. Y un mueble bajo fregadero con dos gavetas, 90 centímetros de ancho. Claro, al ser tan ancho, nos deja un espacio a cada lado para poder dejar todavía este tipo de productos, este tipo de botes que son un poco más altos. ¿Qué tenemos aquí? El roll-up. Aunque lo he explicado en muchos vídeos, yo no me canso de decirlo. Esto es nuestro escurreplatos moderno. Cuando necesitas lavar y escurrir o dejar a secar una olla o una sartén, unos platos, o algo rápido que te apetece fregarlo, lo colocas sobre la antimera, los dejas aquí, terminas secas y cuando has acabado, lo enrollas y lo devuelves otra vez al cajón. Y los cubos de basura. ¿Te imaginas estar en una cocina que mira hacia el salón y tener los cubos de basura por aquí? Yo creo que no habría un lugar correcto para tener estos cubos si estuvieran a la vista. ¿Dónde mejor? Que dentro de la gaveta inferior. Dos cubos de gran capacidad y dos cubos más pequeños de reciclaje. Y aún así, nos queda toda una pequeña zona en el lateral que podemos utilizar para almacenar más productos de limpieza. Importantísimo que dentro de estos muebles utilicemos el tablero marino. Que los defendamos de las humedades porque muchas veces este mueble huele a humedad y huele porque la propia estructura del mueble absorbe esa humedad. Con el tablero marino quiero que sepas que eso no te va a pasar. Super importante siempre que diseñamos una isla en el estudio, respetar los pasos. Siempre marcamos una línea roja, un límite en los 90 centímetros de paso. Y es verdad que puedes haber visto algún proyecto más en nuestro canal de YouTube en el que apretamos y apretamos para intentar conseguir meter una isla. Y podemos bajar hasta 87, 86 centímetros. Pero por norma intentamos que se cumplan esos 90 centímetros. Como en este caso, aquí tenemos un paso de 90 centímetros clavados. Hemos dejado un poco más de distancia desde el frente hasta la isla de un metro. Y en la zona que da paso al resto del piso hemos dejado un metro 25 centímetros. ¿Cuáles son las medidas de esta isla? Tenemos de profundidad 88 centímetros y de ancho un metro con 83 centímetros. Que vienen de dos muebles bajos de 90 y 90 centímetros. Y un costado a cada lado de 1,3 centímetros. Estos muebles bajos los hemos elegido de profundidad 45 centímetros. Un poco más pequeños que los que hemos visto antes en el frente. Y un poco más grandes que los que se colocan en la parte superior de las cocinas, en los muebles altos. Y es que así conseguimos que esta isla tenga capacidad por el lado donde se cocina. Y luego te voy a enseñar el espacio que hemos dejado para los taburetes. La parte superior, el revestimiento, queríamos que viendo la isla desde la zona del salón, continuara este efecto con nuestro laminado olmo. Pero esta encimera, aunque su última capa es el mismo color que el laminado olmo que estamos viendo, el interior está construido en un material que se llama HPL. Son laminados de alta presión. Mucho más resistentes en el interior que los que utilizamos para las puertas. Por eso podemos utilizarlos como encimeras o como habrás visto en algunos otros vídeos, como entrepaños, colocándolos justo aquí en la zona donde se cocina. Y claro, que no puede faltar en una isla o en una península. Al menos una toma de corriente. Porque es natural que vengas con un pequeño electrodoméstico y necesites enchufarte. Por el mundo que vivimos hoy, que estamos hiperconectados, es fácil que necesites recargar alguno de tus dispositivos. La parte de atrás, el costado, lo adelantamos un poco para dejar una barra con profundidad de 40 centímetros. Como siempre me preguntáis por los taburetes, más adelante te explicaré qué altura tienen y te diré cómo los puedes encontrar. Ahora ya sabes cómo hemos diseñado esta isla, pero nos queda un último detalle que está justo aquí abajo, en el suelo. Y es que como era una reforma integral, pudimos delimitar el espacio que queríamos utilizar. De suelo, de plaqueta y el de parqué. Con esto construimos un pequeño rectángulo con este azulejo de gran formato, dejando a nuestros clientes un espacio más resistente en la zona de cocinar. Para este proyecto hemos utilizado el Neolid Calacata. Y aparte de utilizarlo como encimera, también se ha utilizado en el aplacado, es decir, en todo el frente de cocina. Qué buena idea, ¿verdad? No tenemos ninguna junta de azulejo y además le damos un mayor realismo porque intentamos que la veta se comunique de una pieza a otra y con esto todavía simule mucho más una piedra natural. Claro, esto crea un conflicto a la hora de unir estas dos piezas. Diferentes formas de hacer esto. En este caso, se decidió continuar una línea justo donde venían los muebles altos y unir estas dos piezas también justo en esta esquina. Súper importante por el tema que te decía de las vetas, que no haya conflicto con las vetas. Y en este pequeño rinconcito de este lado le hemos colocado dos baldas decorativas. Todo esto en la parte superior. Ahora nos vamos a ir a la parte inferior. Y es que tenemos en esta puerta detrás un mueble ciego. Los muebles ciegos son este tipo de muebles que abren la puerta y se utilizan. Tienen acceso hasta la parte de atrás. Tienen mayor capacidad. Pero siempre tienes que pensar que su acceso es mucho más complicado. Quizá en otros vídeos hayas visto que hemos resuelto esta esquina no aprovechando la esquina y colocando un mueble bajo con cajones interiores. Piénsalo cuál crees que te puede venir mejor para tu próxima cocina. Al lado, un mueble bajo con estantes y apertura lateral. Hemos dejado que se abran los dos, uno hacia cada lado. Pero llegamos a la zona de las torres. Como también decía al principio del vídeo, la serie de Balai en cristal blanco. Y muchas veces me preguntáis, oye Dani, pero ¿cómo queda el cristal blanco si es brillo con un acabado mate? ¿Hay algún problema? Bueno, pues mira, aquí lo puedes ver que combinan perfectamente porque los dos acabados son blancos. Y como son materiales diferentes, el ojo admite que uno tenga brillo y el otro sea mate. En este caso se ha utilizado el horno compacto en 45 centímetros, el modelo de Balai. Y por la parte superior nuestro microondas a juego. Yo creo que en esta composición en blanco quedan súper bien. Parte inferior, un mueble con estantes. También aquí podríamos colocar cajones interiores. En otros proyectos hemos visto que se pueden utilizar cajones interiores. Piensa qué crees que te viene mejor también para tu cocina. Igual que este último mueble en 60 centímetros como despensero. Toda la parte superior con las baldas regulables. Y en la parte inferior, si queremos, también podemos colocar cajones interiores. Antes te decía que te iba a explicar cuál es la altura general. Tenemos 2,60 metros hasta el techo. Por eso, en este caso, nuestro cierre a techo venía en 25 centímetros. Ahora te he enseñado las diferencias entre el mueble en rincón y has visto cómo es un electrodoméstico de Balai en cristal blanco combinado con el blanco mate. Es normal que en tu cocina, si tienes barras, si tienes una isla, quieras incorporar unos taburetes. Y a la hora de decidirlos tendrás muchísimas dudas de qué altura es la altura correcta. Yo utilizo una fórmula que es la del puño, que te lo voy a decir ahora. Pero antes quería explicarte cuál es la medida de este taburete para que también cojas ideas. Claro, si dentro de la familia tenemos diferentes alturas en los miembros que la componen, quizá lo mejor sería coger un taburete que tenga pistón, que pueda subir y bajar. Y así cada uno pueda adaptar la altura que necesita. Esto con niños es muy común en las cocinas. Este taburete que tenemos justo aquí delante y que, por cierto, en la descripción te he dejado el link para que lo puedas ver, tiene una altura de unos 64 centímetros. ¿Y cuál es la fórmula que yo utilizo? Yo siempre digo que te tienes que poder sentar en el taburete y al menos un puño tiene que entrar entre tu pierna y la encimera. Así estarás muy cómodo sentado y tendrás espacio para poder moverte. Claro, depende de la altura que tengas, esta fórmula puede variar. Pero tenlo en cuenta porque puede llegar a ser muy incómodo que elijas los taburetes de la medida que no son. Por cierto, ¿te gustaría ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchísimos más? Quiero decirte dos sitios donde las puedes ver. El primero, en nuestra cuenta de Instagram. Todos los días subimos fotos en alta calidad de todos los proyectos que tenemos grabados en nuestro canal de YouTube. Que también me puedes ver en las historias durante y mientras voy a las casas visitando mediciones y acudiendo a montajes en obra como este cuando estuve en su momento. Y también te puedes pasar por nuestra página web www.cocinascjr.com Por cierto, somos muy activos en todas las redes sociales, así que puedes visitarnos en la que más te guste. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Cómo te has quedado, no? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Compuesta por el compuesto miel. Mola, tío. No podemos hacer un perfect nunca porque si no es como si ya no hubiera nada más. Tenemos que tener eso ahí, ese rebustillo. ¿Para el primero? Siempre. Dos. Perdón. Donde haces las uniones para que tengas... No, 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 no. Bla, tatá, 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 tatá. Ven. Lanza. Va. Va. Ja, ja, ja.